Música Que usted quiere darle instrumentos a Santrich y a sus sucesores en las responsabilidades ante la justicia norteamericana ¿Para qué? Y voy a utilizar una palabra que todo el pueblo colombiano me lo entienda Mame en gallo durante 3 o 4 años e impidan la extradición Jesús Santrich hoy en día está preso ilegalmente, como lo ha dicho incluso el último pronunciamiento de la Corte Constitucional Que reconoce que fue detenido sin existir pruebas Y si tienen pruebas ustedes de la vinculación deben presentarlas, pero no hacer acusaciones infundadas José Obdulio Gavir y Carlos Antonio Lozada están en orillas políticas muy diferentes Antioqueño el primero, Bogotano el otro, simbolizan dos versiones contradictorias de país En algunos aspectos hasta irreconciliables Visiones que Colombia ha tenido la oportunidad de escuchar en fogosos debates en el Congreso desde el 20 de julio pasado Cuando la ahora desmovilizada guerrilla de las Farc se convirtió en partido político con 10 curules en el legislativo Gavir es uno de los ideólogos de la derecha en Colombia Soldado de primera línea en el uribismo y asesor de toda la vida de Álvaro Uribe Hombre de palabra enérgica al negar la existencia de conflicto armado en el país Nosotros no vamos a permitir que se redacte la historia de Colombia por un hombre que comienza diciendo Que admira mucho a Pablo Beltrán, que lo adora prácticamente, que recorrió las calles y asumió el programa terrorista Del padre Camilo Torres en su juventud Esa no puede ser la comisión que redacte la verdad histórica de los colombianos Gracias, señor presidente O al defender a cuestionados políticos vinculados con el paramilitarismo O al sustentar la mano dura como estrategia contra la guerrilla en Colombia Ya está curtido incluso en críticas por ser el primo del exjefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gavirio Lozada es discípulo de Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, tiro fijo A quienes acompañó en su levantamiento en contra del Estado en la guerrilla de las FARC La misma que nació con el pregón de defender a los desvalidos y abandonados del Estado Y que por el camino terminó sembrando de dolor y muerte al país Al firmar el acuerdo de paz, Lozada dejó su nombre de guerra y ahora es Julián Gallo Uno de los voceros del partido político FARC en el Senado Desde allí sigue lanzando pullas contra la derecha Pero ya no con armas, sino con discursos a los que de manera contundente responde el uribismo Uno de cuyos principales voceros es el senador José Obdulio Gavirio Se oponen a la existencia de la Comisión de la Verdad Y se oponen a la existencia de la Jurisdicción Especial de Paz Porque le deben a la verdad más que a la cárcel Se dicen de todo en los debates Pero con toda la polarización que vive el país por el proceso de paz Esos debates son la demostración de que hay otras formas de canalizar las diferencias Bien distintas a las de la guerra Este 21 de mayo, justo cuando arrancaba el debate en la Comisión Primera del Senado Gaviria se desplomó en el Congreso Sufrió un síncope cardíaco, un desmayo Varios de sus compañeros quedaron perplejos y, oh paradoja Quien tomó la iniciativa para atenderlo fue Julián Gallo El mismo que en su vida de guerrillero era el comandante Lozada Le hizo un masaje de reanimación mientras llegaba otro de sus colegas El senador Roy Barreras Médico de profesión y uno de los más activos promotores del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc Durante la pasada administración Minutos después, Gaviria fue trasladado a la clínica Marley en Bogotá para recibir la atención especializada Una escena inesperada Ocurrió en las mismas paredes en las que el partido Farc y los sectores de izquierda han fustigado a la derecha uribista por las imperfecciones del proceso de desmovilización de los paramilitares Las mismas en las que el senador Gaviria ha criticado el proceso con las Farc Se consagró la absoluta impunidad y la elegibilidad inmediata de criminales de lesa humanidad Dos enconados rivales estaban allí No como congresistas, ni como opositores políticos, sino como personas Enfrentados a una de las tantas situaciones de la cotidianidad en las que dos seres humanos se pueden ayudar Un símbolo, tal vez pequeño pero elocuente de que no es necesario estar de acuerdo en todo pero sí podemos construir un país más respetuoso y solidario Digamos que son rudimentos básicos de asistencia, de primeros auxilios que teníamos nosotros en la guerra